Tata, 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 nuestra belleza. Boca del Río. Qué bello mi país donde aprendí a ofrecer la mano a mis hermanos. Plaza Cívica. Tengo el orgullo de ser mexicana. Soy una mujer capaz de lograr cualquiera de los. Nuestra belleza tiene un corazón. Lleva desde las tierras hasta sus mares. Nuestra belleza está en el corazón. Ana Teresa Ruzzi. Nuestra belleza es México. Nuestra belleza Veracruz 2013. Nuestra belleza. Nuestra belleza. Nuestra belleza.